Hola amigos de Vamos a Parar Hoy les tengo un nuevo video donde hablaré de algunos famosos que le llevan al club deportivo Toluca Y a continuación estos son De Smith Denise Smith Jr. Basquetbolista profesional de la NBA Es un fiel seguidor del Toluca Y lo sigue en redes sociales Y así Siempre está al pendiente del equipo Otro muy famoso, el narrador que en mi opinión es el mejor de México Y el que más se entretiene en los partidos Dice Martinoli siempre ha dicho ser un gran aficionado del club Toluca Y lo comenta luego en sus partidos Incluso cuando juega por la televisora del canal 7 Lo menciona y prefiere narrar esos partidos Y otro famoso que también le va al Toluca Otro analista deportivo, Humberto López Que también es gran aficionado del Toluca Y también está al pendiente de los partidos y seguimiento del club Otro gran aficionado del Toluca El creador de contenido en redes sociales es el Sloboski Es un seguidor del Toluca Y también se ha caracterizado por seguir a este equipo Y serle fiel al club deportivo Toluca Otro famoso que también le va al Toluca Es La Parca El luchador que lamentablemente falleció hace unos años Él también era un gran aficionado del Toluca Pero ya partió de este mundo Y fue muy fiel el tiempo que duró con vida Otro seguidor del club Toluca Es Marcel Flores, el señor de la tienda También influencia, el creador de contenido en YouTube Y en otras redes sociales Y sígalo en su contenido, también es muy divertido el señor Y es famoso por todo lo que ha hecho en redes sociales Otro seguidor del Toluca es Nuestro anterior presidente Enrique Peña Nieto También fue un gran seguidor del Toluca Y siempre estuvo al pendiente del equipo Yo creo que igual donde quiera que esté el señor Y fue gran aficionado del Toluca El expresidente de México También otro seguidor del Toluca Fernando Pratas Clavadista y mediestro olímpico de México Mexicano También es un fiel aficionado de los Dievos Rojos del Toluca Y por último El luchador Este Que militaba En la WWE En la AAA Alberto del Río Un gran luchador Que también ha dicho En su admisión Por el club deportivo Toluca Bueno amigos De vamos a hablar Que piensan al respecto No encontré más Este Oficinos famosos Chanson Cristante O Cardoso Que son como que Sus máximos ídolos del club Toluca Podría ser que Le ganaron cariño a la camisa Y podrían ser considerados Como Como aficionados del club Bueno amigos Vamos a hablar Dejen en los comentarios Si conocen algún otro Denle a like al video Suscríbanse Hasta la próxima